Hoy viajamos a Lima, la capital del Perú, para hablaros de uno de los equipos más exitosos del país. El club Sporting Cristal fue fundado el 13 de diciembre de 1955 en el distrito de Rimac, por los propietarios de la cervecería peruana Vacas & Johnston. El club y la empresa cervecera han estado ligados estrechamente desde sus inicios, es por esta razón que es conocido popularmente como el conjunto cervecero o los cerveceros. Sus encuentros como local los disputa en el Estadio Alberto Gallardo, que tiene un aforo para 18.000 espectadores. El Sporting Cristal participa en la primera división del Perú desde 1956, a la que llegó tras fusionarse con el antiguo club Sporting Tabaco, que tenía también su sede en el Rimac y pertenecía al estanco de tabaco del Perú. El Sporting Cristal heredó los colores tradicionales de su uniforme y el primer escudo de la historia de ese equipo. Desde su primera participación, el club ha jugado siempre en la máxima categoría de su país, siendo uno de los pocos equipos del Perú que nunca ha descendido. Muchas veces es referido como, el club que nació campeón, ya que consiguió el campeonato de fútbol de 1956 en su primera intervención y en su primer año de vida. Además, por sus diversos logros deportivos, es considerado uno de los tres grandes del fútbol peruano. Sus rivales deportivos tradicionales son Alianza Lima y Universitario de Deportes, con los que disputa encuentros clásicos. Tiene también rivalidades con los clubes Deportivo Municipal y Sport Boys. Cristal es uno de los equipos con mayor cantidad de seguidores en el país, según varias encuestas realizadas en los últimos años. El equipo rimense ha obtenido 18 títulos de la primera división peruana. Es el primer equipo tricampeón del fútbol peruano en la era profesional, por los títulos conseguidos en 1994, 1995 y 1996. En el plano internacional es, con 33 participaciones, el equipo peruano con más presencias en la Copa Libertadores de América. Sporting Cristal fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1997, siendo ésta su mejor participación internacional. En la final quedó derrotado por el Cruceiro de Brasil. Además, desde 1969 mantiene el récord absoluto de imbatibilidad en el certamen continental, con 17 partidos jugados de manera invicta. Traducido por Marie Arias,部分 fin, Gracias por ver el video.